Música 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 Tiene Rubén ahorita. Yo voy a jugar en mi gente afuera. Ayer, sí, en el hotel. Luego iba a jugar unos de esos días, pero... ¿Papá le está lleno? ¿Quieres vencer, eh? ¿Papá? 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 ¿Se vinieron, Marquito? ¡Nomás! ¡Nomás! ¡A la verga! Viene el de este lado, eh. ¡A la verga! 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 ¿Se vinieron, Marquito? ¡Nomás! ¡Nomás! ¡A la verga! ¡Viene el de este lado, eh! Fue allá por los alamitos No lo vieron por él Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corcel Lleva una marca del rancho Donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Cuando anda por los carriles Se ve fachioso el frenito En Escalón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos había ganado En San José y en Estatón En Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas ¡A la verga!